Las 9 de la noche con 22 minutos, vamos a cambiar radicalmente de tema para contarle que un joven originario de Candelaria de la Frontera, municipio de Santa Ana, ha demostrado que sí hay talento para artistas de la música urbana en nuestro país. Él comenzó su historia en tierras extranjeras, pero nunca se olvidó de sus raíces. Vamos a verlo. ¿Y a usted quién la...? Se ha convertido en un artista urbano, no solo en su lugar de nacimiento, sino también en Canadá, en el país que vive actualmente. Todo inició como un joven hobby y pasión para él estar en escenarios como este. Yo desde pequeño vengo escuchando música a través de mis influencias de Panamá, de Puerto Rico y todos esos artistas en el que están en el medio urbano. Y gracias a Dios, llegando a Canadá, se me dio la oportunidad de conocer a personas que están en el medio. Y gracias a Dios que me dieron la oportunidad de incluirme y darme la oportunidad de grabar en estudios profesionales. Y años que estoy haciendo todo lo posible, estoy metiendo el empeño, todo el esfuerzo del mundo para representar a El Salvador. La dedicación que pone para salir adelante y demostrar que aquí hay mucho talento le ha permitido disfrutar la música con cantantes muy reconocidos en el género urbano. Gracias a Dios he tenido la oportunidad, el privilegio y la bendición de estar en escenarios gigantescos, de gran magnitud que jamás imaginé estar. He estado con los reconocidos Big Boss Daddy Yankee, abriéndole conciertos en Montreal, Canadá. He estado con Carlos G, con gente de zona, con Carlos Vives, con Cosco Cuyabela. Un joven humilde que no olvida sus raíces y por eso recibe el apoyo de los lugareños y de los amigos que mantiene desde su infancia. Hablar de Wallet, una gran persona, un joven que se ha radicado en Canadá, en Montreal, sabedor. Se le abrieron los espacios y ahora estamos esperando que esto cambie para poderle brindar un espacio y poder abrir espectáculos junto a él. Sabemos que es un artista urbano que ha dado mucho de que hablar, momento pues con sus nuevos títulos que están y agradecerle que tomó bien venir a Canadá de la Frontera para recrear el video. Hemos crecido juntos, entonces es admirable ver la forma en la que se ha superado en vista de que hemos crecido de la forma más humilde posible. Entonces ahora como que es emocionante ver el hecho de que él ha abierto grandes conciertos como Dari Yankee, Farruko, Cosuyuela, gente de zona. Y pues tiene una calidad de música muy profesional, con todo corazón. Mi deber es apoyarlo pues hasta el final en las buenas y en las malas. Nada más yo me voy a olvidar de mi querido Candelaria, que lo llevo en el corazón siempre. Mi misión y visión es representar a Candelaria a nivel internacional y también el país. Para poner a El Salvador en un nivel en urbano extraordinario. Esa es mi visión y apoya a todos los jóvenes. En esta ocasión que visitó Candelaria de la Frontera, aprovechó para hacer unas grabaciones que serán incluidas en su próximo video musical, recorriendo los lugares emblemáticos de su pueblo. Uno de los artistas que admira desde niño, ahora es de sus mejores amigos. Hablamos de Macano. Hermanito, ahorita mismo estamos aquí en un reportaje con mi gente de Cuatro Visión El Salvador. Bendiciones, bendiciones mi gente de Cuatro Visión El Salvador. Macano. Toda la gente quiere escuchar la canción que tú tienes por acá sonando siempre, siempre, una de las inolvidables. ¿Cuál es esa? Te amo. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. De los más destacados han sido en Canadá, los premios Latina Watch Canada, en donde he sido ganador, artista urbano del año, dos años consecutivos, canción urbana del año y artista a la excelencia. De verdad, déjame decir algo curioso también, que soy el único salvadoreño que he logrado ganar estos premios. Y hoy, esta noche en El Salvador me llena de mucho orgullo también, mi primer reconocimiento, que me lo entregaron en Ciudad Delgado. A veces, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos. De alto, El Salvador. Uno de sus nuevos proyectos es Aló Bebé, que se espera esté sonando próximamente. Con imágenes de Santiago Hernández, Hernández, Noticias Cuatro Visión.